La Cámara de Representantes del Parlamento Brasileño ha votado a favor de iniciar el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La votación final fue de 367 votos a favor y 137 votos en contra. A principios del próximo mes, el Senado de Brasil votará si Rousseff tendrá que ser enjuiciada por manipulación de cuentas del presupuesto. José Guimaraes, líder parlamentario del Partido de los Trabajadores, acusó a los legisladores de la oposición de librar un golpe de Estado. El golpe ha ganado en la Cámara Baja, pero la lucha no ha terminado. Levantaremos las masas, ya sean las plazas y en las calles o en el Senado, y se lo haremos saber al Senado. Creemos que el Senado eliminará los intentos de las personas involucradas en el golpe que está manipulado por alguien que carece de moral. Brasil se ha visto envuelto en un gran escándalo de corrupción, pero Dilma Rousseff no ha sido acusada de ninguna incorrección financiera. Sin embargo, 318 miembros del Congreso de Brasil, entre ellos muchos de los que respaldaron su juicio político, enfrentan cargos o están siendo investigados. Quien lidera el proceso de juicio político es el presidente de la Cámara de Representantes de Brasil, Eduardo Cunha, que ha sido acusado de esfalcar 5 millones de dólares en cuentas bancarias suizas. Antes de la votación de Dilma Rousseff, dijo que los cargos en su contra eran falsos. La demanda contra mí, que es objeto de análisis en el Congreso Nacional, es un fraude. El mayor fraude judicial y político en la historia de nuestro país. Sin esto, el juicio político no sería sometido a votación. Brasil y la democracia no se merecen esta farsa. En Ecuador, los equipos de rescate siguen intentando salvar a supervivientes de los escombros tras el terremoto más fuerte que azotó el país en décadas, donde murieron al menos 272 personas y más de 2.500 resultaron heridas. Se espera que la cifra de muertes por el seísmo del sábado aumente a medida que se descubren más cuerpos. Una serie de terremotos también ha afectado a la isla japonesa de Kyushu, causando al menos 42 personas muertas y el desplazamiento de cerca de 110.000. El secretario de Defensa, Ash Carter, ha llegado a Bagdad mientras el gobierno de Barack Obama se prepara para expandir su presencia militar en Siria e Irak, en el marco de su lucha contra el autoproclamado Estado Islámico ISIS. Según el periódico The New York Times, el gobierno de Obama se está preparando para enviar por lo menos 200 fuerzas más de operaciones especiales para ayudar a los rebeldes sirios y enviar más helicópteros de combate del ejército de Irak. Human Rights Watch ha acusado a guardias de la frontera turca de disparar a los refugiados sirios que huyen de los combates en el norte de Siria. En otras noticias también de Siria, Naciones Unidas advierte que unos 10.000 civiles que viven en un campamento de refugiados palestinos cerca de Damasco están atrapados en sus hogares y se enfrentan a la inanición y a la deshidratación. El sábado, el Papa Francisco viajó a la isla griega de Lesbos para reunirse con refugiados que han huido de la guerra y la pobreza en Siria, Irak, Afganistán y otros países. Los refugiados que viven en Lesbos describieron las condiciones extremas de la isla. El campamento de Moria es como Guantánamo, ya que es muy difícil. La vida es muy difícil aquí. La policía es muy buena, la gente es muy buena, pero la situación es muy mala, muy dura. Estamos como en la cárcel. Uno se siente como si estuviera en la cárcel. Por su parte, el Papa Francisco pidió más medidas por parte de los países europeos para ayudar a los refugiados que huyen de la guerra. Para estar verdaderamente unidos con quienes se ven obligados a huir de sus países de origen, tenemos que eliminar las causas de esta drástica situación. No es suficiente limitarnos a responder a las emergencias a medida que surgen. En su lugar, tenemos que alentar a las medidas políticas multilaterales y de mayor alcance. Es necesario, sobre todo, construir la paz donde la guerra ha causado destrucción y muerte y evitar que esta plaga se propague. Al final de su viaje, Francisco llevó a tres familias de refugiados sirios, entre ellos seis niños, a bordo de su vuelo a Roma y dijo, es un pequeño gesto, pero que todos tenemos que ofrecer para dar una mano a los necesitados. Los candidatos demócratas Bernie Sanders y Hillary Clinton pasaron gran parte del fin de semana haciendo campaña de cara a las elecciones primarias del martes en Nueva York. El domingo, Sanders habló ante una multitud de más de 28.000 personas en el Parque Prospect Park de Brooklyn, en lo que la campaña describió como el mayor acto político de Sanders hasta ahora. El viernes, el senador se tomó un descanso de la campaña electoral para viajar al Vaticano, donde participó en una conferencia sobre justicia social. En lugar de una economía dirigida al bien común, nos han dejado una economía operada por el 1% más acaudalado, que se vuelve cada vez más rico que la clase trabajadora. Los jóvenes y los pobres quedan cada vez más atrás. Bernie Sanders y su esposa Jane se reunieron brevemente con el Papa Francisco el sábado por la mañana. Mientras que Sanders estaba en el Vaticano, el viernes Hillary Clinton pasó parte del día en actividades de campaña en el Bronx, donde se refirió a la crisis financiera que atraviesa Puerto Rico. Necesitamos decirle a los fondos de cobertura y a los demás acreedores que simplemente están intentando obtener ganancias a partir de la miseria del pueblo de Puerto Rico, que vayan al final de la fila y dejen de impedir que resolvamos de manera justa esta crisis. El viernes por la noche, Clinton volvió a San Francisco para el primero de dos eventos de recaudación de fondos presentados por Josh y Amal Clooney. Los billetes para la mesa principal costaron más de 350.000 dólares por pareja. El sábado, manifestantes en California lanzaron billetes de dólares hacia la caravana de Clinton cuando se dirigía a una de las cenas. Durante una entrevista con Meet the Press, Josh Clooney admitió que la suma de dinero que él ayudó a Clinton a recaudar era obscena. Creo que, bueno, como sabrán, tuvimos algunas manifestaciones anoche cuando estuvimos en San Francisco y tienen todo el derecho de manifestarse. Tienen absolutamente todo el derecho. Es una cantidad de dinero obscena. La campaña de Sanders tiene toda la razón en lo que respecta a esto. Es ridículo que tengamos que tener estas sumas de dinero en la política. Estoy completamente de acuerdo. Más sobre la campaña electoral estadounidense, Bernie Sanders hizo pública su declaración de impuestos de 2014. El senador y su esposa Jane percibieron 205.000 dólares en todo el año. Eso es menos de lo que Hillary Clinton cobró por dar un solo discurso. Según el sitio web de Noticias de Hill, Clinton percibió 280.000 dólares en el de 2014 por un único discurso pronunciado para el Deutsche Bank, 325.000 dólares por un discurso para la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles y 225.000 por uno pronunciado para General Electric. En uno de los procesos judiciales seguidos más de cerca este año, la Corte Suprema escuchará hoy alegatos acerca de si el presidente Barack Obama excedió sus facultades cuando tomó medidas unilaterales para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación. El caso enfrenta al gobierno de Obama con 26 estados encabezados por Texas que entablaron una demanda para impedir la aplicación de este plan en 2014. Arabia Saudí amenaza con vender 750.000 millones de dólares en títulos del Tesoro estadounidense si el Congreso aprueba una ley que habilite a las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a demandar al gobierno saudí por toda participación que pudieran haber tenido los ataques. La amenaza del rey no tiene lugar justo antes de que Obama visite Arabia Saudí el próximo miércoles. El gobierno de Obama ha ejercido presión sobre el Congreso para que bloquee la aprobación del proyecto de ley. El Pentágono trasladó a nueve prisioneros de Guantánamo a Arabia Saudí, lo que disminuye el total de prisioneros restantes a 80. Uno de los nueve hombres liberados fue Tariqba Obat, que ha estado llevando a cabo una huelga de hambre en demanda de su liberación desde 2007. Durante la huelga de hambre bajó más de 33 kilos de peso y fue alimentado por la fuerza en repetidas oportunidades por parte de los guardias de Guantánamo. Tras aterrizar los nueve hombres en Arabia Saudí, uno de los exprisioneros de Guantánamo efectuó declaraciones. Apenas aterrizó el avión no sentí que estaba en el aeropuerto, sentí que estaba en casa, gracias a Dios. Es como si llegara a mi casa rodeado de mi familia. Gracias a Dios, desde las primeras horas de nuestra llegada hemos sido recibidos de una forma que no podíamos haber imaginado. Agradecemos a todos los que hicieron que esto sucediera. En noticias que llegan desde Afganistán, The Wall Street Journal informa que 12 personas, entre ellas tres niños, perdieron la vida cuando fuerzas afganas y estadounidenses llevaron a cabo un allanamiento nocturno en la casa de un sospechoso de integrar al Qaeda al este de Afganistán. Autoridades de Etiopía afirman que más de 140 civiles murieron luego de que hombres armados del Sudán del Sur abrieran fuego el viernes en la región fronteriza de Gambela. La región alberga a miles de refugiados que huyeron del conflicto que se desarrolla actualmente en Sudán del Sur. Las autoridades informaron además de que los hombres armados secuestraron a 39 niños. Fuerzas de seguridad mataron al menos a 60 de los atacantes. Y hoy es el día en que los estadounidenses deben presentar sus declaraciones personales de impuestos. En el día de hoy, el Comité Nacional de Coordinación de la Resistencia al Impuesto de Guerra organiza varias acciones en protesta a todo el país. Según la Liga de Opositores a la Guerra, el 44% de los ingresos del gobierno federal es destinado a financiar operaciones militares.